hola a todos voy con un vídeo que ya os adelanto que va a ser muy breve en el que os voy a dar un truco para evitar el error en la lectura de las marcas de registro cuando estamos haciendo proyectos de impresión y corte sobre papeles especiales y aquí me refiero con esto de los papeles especiales bueno pues no siempre vamos a querer imprimir y cortar sobre soportes blancos que es donde mejor se imprimen las marcas de registro de color negro y por tanto donde la máquina nos va a detectar esas marcas sin problemas a lo mejor queremos utilizar pues por ejemplo un papel de color kraft donde las marcas de registro no van a destacar tanto porque es de color marrón y el soporte no es de color blanco también nos puede pasar con papeles de tonos metalizados plateados dorados o nos puede pasar en papeles que por el brillo que tengan como es el caso de este tampoco nos haga bien la lectura y nos dé error de registro también habría otro caso en el que puedes utilizar este truco que os doy y es cuando el diseño se ha impreso bien pero no las marcas de registro y digo que no se han impreso bien en cuanto a la calidad de color o que por ejemplo os haya echado un churrete la impresora y entonces se vea como corrida y no esté bien y entonces también vamos a poder aplicar este truco pero como digo es cuando no va a poder hacer la lectura por el tipo de papel o porque haya alguna mancha que dificulte esa lectura no nos va a servir en caso de que tengamos el documento mal configurado que es uno de los motivos por los que más suele fallar la lectura de las marcas de registro a la hora de imprimir y cortar bueno os voy a enseñar el ejemplo con este papel que en realidad era un papel normal adhesivo de color blanco pero que yo he laminado se puede ver aquí en la parte de abajo yo he laminado con una lámina que aparte de hacer muchos brillos tiene unos tonos como iridescentes bueno con el foco no se ve muy bien pero si yo coloco esto en mi tapete y lo pongo en la máquina al intentar hacer la lectura de las marcas me va a dar error bueno pues aquí va el truco que os voy a dar para que igualmente podáis trabajar con este tipo de papeles especiales o solucionar este tipo de problemas y es hacer una plantilla sobre papel normal como sería esta de aquí que vamos a utilizar para cubrir nuestras marcas de registro y en este caso como es sobre papel normal lo que va a ocurrir es que nos la va a leer sin problemas y vamos a poder a enviar a cortar nuestro proyecto bueno cómo hacemos esta plantilla voy a un momento a enseñaros en el programa de siluete estudio y en este caso yo tengo aquí mis dos documentos el que he utilizado para mis pegatinas y el que voy a utilizar para sacarme la plantilla de las marcas de registro lo primero y más importante es que estos dos documentos tienen que estar igual configurados el mismo tamaño las mismas marcas de registro en la misma posición porque como sabéis se pueden modificar se pueden llevar hacia los bordes se pueden hacer más pequeñas así que lo importante es que tenga el mismo formato de documento con el mismo tipo de marcas de registro y yo aquí básicamente lo que he hecho es dibujarme este esta figura que la podemos hacer sin problemas utilizando la herramienta de dibujar polígonos vamos haciendo las líneas y dibujamos ese borde que tenemos alrededor de la zona en la que podemos hacer impresión y corte es decir fuera de esta malla y dentro del recuadro de color rojo que nos marca el límite de corte así que importantísimo tiene que tener el mismo la misma configuración de documento que el que vamos a suplantar y vamos a tener que hacerle este corte del agujero para que luego nos pueda cortar el papel que tenemos detrás bueno pues os vuelvo a enseñar que este es el documento que yo he utilizado para sacarme esa plantilla veis con el recorte y simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlo justo encima de las otras marcas de registro y aquí si podéis intentar hacerlo a contraluz si tenéis una ventana o algo para aseguraros de que está completamente alineado con las marcas que tenemos debajo vale porque nos puede pasar que al pegarlo nos quede un poco descuadrado y entonces ya nos va a hacer el corte mal así que si podéis a contraluz en una ventana lo colocáis y así os aseguráis de que está exactamente en el mismo lugar que las marcas de registro originales con qué pegamos esto bueno pues con cualquier tipo de cinta adhesiva de doble cara o con cualquier tipo de pegamento le ponemos unas puntitas lo suficiente para que se sujete que esté por supuesto bien pegadito porque no queremos que se quede enroscado en un rodillo y que se nos arruine todo pero ya veis que es tan sencillo como colocar una plantilla encima y como decía nos va a servir para esos papeles en los que no nos está haciendo bien la lectura de las marcas de registro y también aquellas en las que las marcas de nuestro documento original pues a lo mejor no nos han salido bien impresas o están emborronadas y una vez que ya tenemos pegada esa plantilla con las marcas de registro a nuestro documento simplemente tenemos que colocarlo en el tapete de corte cargarlo en la máquina y veremos cómo ya nos hace la lectura de las marcas de registro de forma correcta y aquí podéis ver mi pegatina perfectamente cortada en este papel especial que de primeras me daba error en la lectura de las marcas de registro y que hemos podido solucionar gracias a este truco que os he explicado en este vídeo así que espero que también a vosotros os sea de utilidad estoy deseando leer los comentarios para ver qué os parece este truco y si vais a probarlo y ponerlo en práctica y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo darle a like es una forma de apoyar a los creadores de contenido y por supuesto suscríbete a mi canal si no te has suscrito todavía hasta luego